Es una auténtica locura, es un locurón de Like, es que es la locura de carta, es flipante. Paso familia, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en el SBC de Matías de Like, este pedazo de central, lo recomiendo si no te lo hace te vas a arrepentir porque lo puedes hacer prácticamente con las sobras del equipo, vamos a verlo y vamos a montarlo sobre la marcha ¿vale? De momento esta plantilla que un poquito la más complicada ya la he hecho prácticamente con descartes del mismo equipo que tú tienes, puedes meter incluso un par de medias ochenta, luego mete un par de jugadores transferibles que tenga tipo Cavani, tipo Hazard por ejemplo que yo tengo aquí, jugador transferible y el único que he podido fichar es a Bonucci que me ha costado tres mil seiscientas monedas, por tres mil seiscientas monedas y todos estos jugadores transferibles voy a tener además una recompensa de un sobre y al final el resultado final es Matías de Like, te pongo esta media aquí para que veáis simplemente consta de tener nueve jugadores de la plantilla y luego dos que hagan química entre ellos de una media un poquito más alta para poder así utilizar los jugadores que tengáis y transferibles, en este caso escogió a Fekir y a Hazard aunque Fekir creo que lo puedo vender, no creo que me merezca la pena venderlo y cambiarlo por otro jugador ya que creo que está en dos mil y pico monedas ¿no? tres mil cien tres mil cien pues vamos a mirar al otro jugador de la liga por ejemplo española que tengo varios y lo vais viendo sobre la marcha es que es muy fácil tío es muy muy fácil este desafío no hacértelo es una falta de respeto por yo creo que no entra porque ya tenemos menos media de la cuenta tenemos menos media pero bueno voy a meter aquí a Morata vamos a subirle la media al equipo igualmente y ponemos la media en 83 y así ya podemos poner Morata que creo que vale 1200 monedas o algo así creo que en precio de risa y por lo menos por Fekir ganamos la monedita el truco es este a utilizar la mierda que tengas en el club vale así que vamos a entregarlo te da un sobre pequeño de jugadores de oro lo vamos a abrir ahora también cuando terminemos a la tienda y nos vamos a esperar para abrirlo vale si te esperas normalmente cuando te esperas para hacer este tipo de desafío y guardas guardas más sobre cuanto más sobre guardes parece que hay un pequeño bug que te va dando como mejores recompensas verdad que yo lo probaba conforme más sobre abre es más probable de que te vaya saliendo algo que merece la pena y bueno el de emulación táctica como estáis viendo lo voy a dejar por aquí solamente necesitas tres media 83 tres media 82 un medio 81 y el resto cuatro son medias 80 simplemente me he hecho un equipo premier que lo típico que te tocan morraya odegaard hotberg de leal y solamente tenía que fichar a morata que lo acabo de gastar 850 monedas para meter un jugador de la juventud piamonte calcio y como estoy viendo súper fácil y no hemos gastado de momento cuatro mil monedas en hacerlo solamente cuatro mil monedas en hacer este desafío que nos va a dar un sobre oro o sea solamente el sobre oro ya vale más que lo que no nos están dando y vamos ahora con la parte de la plantilla oro única que son 30 de química esto es simplemente jugadores oro o sea que es regalado y este jugador si no te lo haces te va a arrepentir porque va a ser el típico jugador chetado de fifa de este año o bueno desafío resuelto simplemente poniendo jugadores en su puesto con que pongas siete jugadores en su puesto en plan lateral izquierdo lateral derecho central portero y los dos extremos el resto puedes ponerlo más o menos y como estáis viendo solamente teniendo un link pero no hace ni falta que lo tenga porque después poniéndolo de cualquier otra forma también te baja la química y te sube en cuestión de nada porque es que con 31 de química todavía me sigue dando y algo súper fácil y aquí no ha gastado nada simplemente jugadores intransferibles que tengo en el club en el caso de que no sean intransferibles igualmente sigue mereciendo la pena tenemos de nuevo aquí a otros sobre un poquito más son sobres reguleros pero es que este desafío vamos a mirar el tiempo que está porque no sé en el tiempo que está pero que va a durar poco tiempo lo típico que dure normalmente es una semanita dura seis días siete días vaya contando hoy y ahora el desafío de ahora simplemente jugadores de oro con 30 de química y no te compliques como lo hago yo lo voy a dejar no lo voy a editar vale simplemente debajo posición si lo haces todavía desde la app del de a más fácil todavía calidad oro comunes de menor valoración y te metes aquí te pones a hacer más o menos para ver un portero que tenga por aquí da igual incluso para venir por aquí directamente portero que tengo aquí más o menos que menos utilizar pues este no te pide media no te piden nada centrales pues igual te ven aquí pues mira este que es muy feo bremer también que es muy malo y en malin que no sé por qué le coge un poquito de piedra era tan bueno en el fifa 20 y ahora que es tan malo tío que le coge un poquito de piedra si tiene algún jugador que te haga química pues mejor todavía porque lo que va a hacer es que si tiene algún problema o no tienes media suficiente de que tú digas bueno es que tengo cuatro laterales izquierdo no tengo la derecha o no tengo centrales tengo un montón de centragan pizza y ahora directamente aquí sin importarte ni la zona donde juega ni el equipo ni la liga ni nada por velocidad los más bajos y las medias más bajas cali nick christiansen me faltaba era una estrella un colocado que se ponía encima un fichaje que van encima de otra posición de otro fichaje y cuando me salió me salió tres veces se llamaba así christiansen y era de el relación de santander creo me acuerdo todavía un montón de años después dijo ok nos vamos a meter aquí y ahora vamos a meter a golú y como estáis viendo es súper mega fácil si es que es más fácil no puede ser bueno está digamos un poquito la más cara y la más difícil simplemente como estáis viendo necesitas tres medias 86 he puesto dos media 85 y una media un poquito variando metiendo media 83 para aprovechar la plantilla que tengo porque metió media 86 en vez de hacer un balance para explicaros que podéis meter un poco y aprovechar los jugadores que tenéis si tenéis media 84 85 o rey de meter la media 86 pero también a raíz de tener que fichar claro porque si la cosa es no gastar moneda que no te salga moneda de tu club para fichar aprovechando lo que tiene sobre todo los intransferibles bueno aquí la última de deber nacional para mí la más difícil porque pide media 84 que ya me quedan poco en el club y media de química de 65 esto para mí es lo más complicado ya que intento siempre con los descartes tengo a griezmann que era intransferible me viene de lujo el único fichaje que ha sido es tripier que encima lo que ya pone 1.900 moneda con cazador con cazador vale o sea alguien le ha puesto cazador a tripier y somer que me ha costado 3.700 monedas solamente con esto ya tenemos a el mejor jugador sobre todo el mejor jugador central dentro de unas semanas se pondrá a la altura de banda y para para promesa no porque varán promesa seguirá mejorando pero este jugador simplemente con que reciba dos mejoras ya tiene una una media brutal y sobre todo la finalidad de mezclarlo con vida la altura vidal es una auténtica locura es un locurón de like es que es una locura de carta es flipante un jugador súper fuerte ya en fifa 20 era súper bueno en fifa 21 era un poquito lastre por el ritmo y eso pero siempre que recibe una carta como vidal es muy bueno pero bueno vamos interesante se están vendiendo cositas por ahí vais a ver cómo va subiendo las moneditas que tengo en la tienda transferible vendiendo cositas para intentar fichar a mendy y bueno tenemos por aquí sobre citó como el cual merece estos son de haber hecho a de la y vale aquí tenemos 12 jugadores 4 de lloro plata con un único como intentar probar vamos a abrir aleatoriamente vale son sobres que lo mismo te paga el haberte hecho al propio de la y con que te salga un gol que no te salga algo de esto simplemente aprovechando los jugadores de club creo que me habré gastado unas 21 mil monedas en hacerme a uno de los centrales con más proyección del juego y además de eso es un central que tiene un vínculo increíblemente bueno con vidal que también va a recibir mejora dentro del juego vamos a tener dos de los mejores jugadores por ciento cuarenta mil monedas o menos valor el sobrecito de oro tenemos todavía 1400 fifa point y pendiente para abrir el sobre previsualizado como el abril ahora mcd paredes vale estos carnes de cañón de sbc esto lo vamos a ir abriendo también después un poquito vale esto puede vender directamente que después me cuesta mucho trabajo buscarlo en el club hay en plan para vender esta mierda vamos a abrir sobre los dos jugadores me da buen rollo me da buen rollito yo digo que los sobre están en fea o realmente me debería esperar a mañana o mañana por la mañana pero bueno ya que estamos haciendo el desafío la gracia de abrir los sobres no por lo menos a mí me gustaría verlo alguien que está haciendo el desafío que por lo menos habrá también los sobres aquí me ha salido un medio 89 de una liga un poquito potente pero no ya no vale que yo digo como no te hagas esto te va a arrepentir a partir de dentro de tres semanas te va a estar arrepintiendo sobre pequeños de jugadores ahora está sobre es muy random capaz de lo mejor es capaz de lo peor medio izquierdo de los feos dios este era el próximo mes y en el barcelona de los feos que la no blue muy gómez mucho jugador español me están saliendo mucho español esto para los sbc está bastante bien vamos a abrir el sobre previsualizado bueno vamos a verlo vale equivocado como a ver sobre previsualizado sobres aquí yo digo que me suele salir bastante bien este sobre merece mucho la pena lo voy a dejar por mentiroso no falla delantero del villarreal día a ver si tenemos por ahí dentro escondido algo bueno alguna carta cazador algún sombra nada es que este sobre está la quinta vez que lo abro la primera vez salió de bruy la segunda me salieron dos cartas cazador dentro la tercera me salió otro random y la cuarta me salió sterling vale esta es la primera vez que no me sale nada bueno dentro de este sobre pero vaya vamos a nuestros sobrecitos que tenemos por aquí los jugadores de ello uno único aquí me va a salir nada seguro nos saldrá un media 81 ni eso en plata en serio el jugador único en plata brasileño paulino estoy alucinando están más nerfeados que nunca los sobres no he visto nunca un sobre más nerfead que esto en serio como con el último mínimo por lo menos ya tenemos unas 10 mil moneditas recuerda que nos ha costado 21 mil moneditas el desafío a ver depende lo que hay adentro puede que nos cueste un poquito menos un poquito menos pues vale aquí habrá también unas 2.300 monedas por de 3.100 prácticamente no ha salido matías de light por ocho mil monedas nueve mil monedas este pedazo de jugador vamos a verlo de nuevo otra vez para la gente que tenga duda vale vamos a abrirlo de nuevo otra vez para la gente que tenga dudas yo ahora también tengo por aquí en él en el equipo un poco rando lo voy a cambiar son solamente por meter a de la idea viral para el momento tengo el equipo bastante rando hemos entregado un desafío aquí a griezmann por ejemplo y a jordi alba intransferible de medias buenas siempre viene muy bien guardarte y elegir muy bien los desafíos que vas a hacer y yo creo que de la idea de ligue uno de los que no puede faltar en el club es que mira de 189 tiene normal alto en defensa al normal en ataque y alto en defensa por lo que no deja mucho espacio atrás tiene zancada alta tiene un ritmo de 75 79 con una carta sombra y una mejora se pone muy interesante y ya os digo este jugador es para pillar la pelota defender meter cuerpo rematar de cabeza y poco más vale futbolista de hierro y cabezazo poderoso nos va a hacer marcar un montón de goles de cabeza ya que los córner y la falta cada vez las vamos haciendo mejor y ahora me falta cambiar a este de paul por vidal que vamos a ir a ello ya además voy a decir en el vídeo de mañana un trade hito bastante guay ahora con el tema de las medias vais a fliparlo el tema de las medias va a hacer marcar un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!